¿Qué opinión tiene que aumentó el combustible? No me gusta. No le gusta. Después de las elecciones, el día después de las elecciones aumentó el combustible. Me parece propósito, para Macri. ¿Qué usa? ¿Nafta, gas? No, gasoil únicamente. ¿Gasoil? Sí. ¿Y gasta mucho? Y sí, son 100 kilómetros por día. Así que se siente cada vez más. ¿Sabías que aumentó el combustible? No, no, no sabía. ¿Te ibas a cargar gas hoy? Sí, nafta. Está más caro. Después de las elecciones, al día después, aumentó el combustible. ¿Era sabido? Era sabido. ¿No te sorprende? No me sorprende para nada. No están sorprendidos, pero sí resignados. Así los conductores se refirieron al nuevo incremento en el precio de los combustibles. ¿Le sabe que aumentó? Sí, esta mañana me enteré. ¿Qué opinión tiene con respecto a este nuevo aumento? Y ya empezamos a ver lo que va a ser el futuro gobierno. ¿No lo ha sorprendido, señor? Y veremos qué pasa. No sé, la verdad es que... No sé si es un castigo de la presidenta por lo que pasó en la elección, pero la verdad es que una sorpresa total. Sí, me enteré por el diario hoy, sí. ¿Y qué le parece? ¿Qué opinión tiene? Y mal. ¿Cuántos aumentos ha habido en el año? Muchos. Sí, muchísimos. Y bueno, ¿qué va a ser? No queda otra que cargar. Esperemos que con el nuevo gobierno nos aumente tanto.